Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Es la nueva representación de General Motor dentro de los autos de turismo de carretera. Usted recuerda la vija Chevy. Este es el Camaro, un auto realmente muy pero muy bonito estéticamente y además vienen cumpliendo una performante distintiva dentro de la categoría. Fíjese, el auto es prácticamente el mismo perfil del auto de calle. Claro, en este caso por una cuestión de tránsito de curva, velocidad en ese sector. Tienen elementos aerodinámicos que apoyan mejor las cuatro ruedas. Por ejemplo, el splitter, ese pequeño babero que copia exactamente con un desplazamiento hasta 100 milímetros de lo que es la trompa original. Tienen los faros, aunque de un material, digamos, no de vidrio sino de fibra. ¿Para qué? Para el caso de un choque no cause ningún tipo de problema. La carga que se produce adelante obliga, no alcanza la resistencia de esta pequeña ala sobresaliente. Es por ello que le ponen varios tensores prácticamente en todas las marcas nuevas representadas. Esta es la chimenea. Una chimenea que es la descarga del aire que se atraviesa los intercambiadores de calor, es decir, los radiadores. El lateral, un perfil también ligeramente agrandado. ¿Por qué? Porque la trocha en relación al auto original es un poco mayor. Entonces hay un pasarrueda que ahora tiene otra versión. En este caso sacás el capot y queda este sector totalmente armado. Hay modelos que ahora lo han reemplazado. Y fíjense que hay una diferencia en el empalme entre la trompa y el lateral. Esto aerodinámicamente está comprometido y además para trabajar también es por ello que hay una versión distinta. Nos ingresamos al interior. Han hecho una gran inversión la gente de Juan Cruz Benvenuti haciendo este auto totalmente cero kilómetros. Hay muchos autos de nueva generación que tienen la estructura del auto viejo y se viste. En este caso no. El instrumental, los tableros digitales realmente modernos que permiten verificar cuando se le permite realmente a su vez la concentración del piloto. Los fluidos y las temperaturas, la presión y temperatura de los fluidos. Una butaca desplazada, lo que más se puede, hacia atrás. Allá alcanzamos a ver un tensor. Esos son tensores de transmisión de esfuerzo del eje motriz hacia la carrocería. Varían generalmente la inclinación para asegurar la buena distribución de carga en el instante de acelerar y frenar. Eso es anti-DAI a la hora de frenar, anti-squad a la hora de acelerar. Lo que ha obligado a mejorar la carga en la parte delantera es que el TC este año incorporó un alerón. Ya alguna vez se lo dije, un verdadero alerón, un perfil alar desplazado fuera de la carrocería para que la acción del ala del avión invertida para producir la carga esté directamente en relación al piso. Hay múltiples regulaciones, que son las que se permiten con los orificios que usted alcanza a observar en ese sector. Y dos soportes importantes, como así también dos aletas orientadoras que están debidamente reglamentadas. Esta es la orientación que tiene lo que llamamos la chimenea, ¿no? Esta corriente de aire tiene que ver con la evacuación oportuna, pero además tiene alguna influencia con la corriente de aire sobre el techo superior. Esta es la toma de aire de los carburadores. Acá hay una cámara tranquilizadora que permite aspirar prácticamente como si fuera una admisión individual a los carburadores. En este caso, que con un múltiple también reglamentado, está instalado en todos los autos de turismo de carretera. Gracias.